Y que está en frío siempre en 100 Urbano.net Esa es la página que te mantiene el día Deja de estar cliqueando paginitas que te mantienen todo y variando Esa es la página que te tiene el día, no gusta Ya Le recomendaría que cambiara un tipo de la pista Porque no está No está Ahí está, gracias, a lo buena Oye Anthony Dime Tú sabes lo que tienen que hacer con ese disco ¿Qué? ¿El qué? Cuidado Tienen que mandarlo para la papelería de reciclaje Eso no está de nada ¡Bárbaro! ¡Hola buena! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Quién me habla? ¡Hola buena! Es María que te habla Dímelo María, ¿cómo tú estás? Oye, esta canción está atractiva, muy atractiva Está muy atractiva, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra? Le falta Madembo, Mamambo Madembo, Mamambo, ¿bien? Ah, bien, gracias mi amor ¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal? Dime mi amor ¡Ay papi, vete! ¿Qué fue, mi amor? Eso no está Le falta como más ánimo a él, qué sé yo ¿Eh? Sí ¿Qué tú recomiendas? Bueno, mira, es la pista ahí Ajá Claro, ahí es que está el daño Ahí es que está el daño La gente quiere Dembow o algo movible, tú sabes ¿Tú le meterías la pítica de quién? ¿De Mr. Mañao? ¿De Secretos? Sí ¿De Cheroucha? ¿De quién tú cogerías? No, te estoy preguntando No, bueno, deja beber ¿Eh? No, mejor me callo ¿Eh? Represento a los que no tem- Y que está en frío siempre en 100 urbanos.net Esa es la página que te mantiene al día Deja de estar cliqueando paginita que te mantienen todo y variando Esa es la página que te tiene al día, no gusto Ya